...de Luperón, Jason Mojrover, que se desempeña como jardinero de los rancheros de Texas. En la actualidad, Mojrover batea 2.73, 12 bases robadas, 3 empujadas. Tiene un cuadrangular 16 anotadas y tiene un total de 35 hits en la sucursal clase A corta de los rancheros de Texas. En el caso de Mojrover, fue firmado hace dos años, dos años no, tres, el año antes de la pandemia. Fue firmado por la organización de los rancheros de Texas. Uno de los que yo entiendo que debe ser elegido entre los principales prospectos es Carlos Emanuel Jorge de Maimón, un segunda base de los robos de Cincinnati, que tiene de promedio un abraje de 282, 32 honrones, 50 carreras empujadas, 12, 32 bases robadas, perdón, 12 honrones, 109 hits y un total de 78 carreras anotadas. En el caso de... ...8 de esta altura y que también tiene, se desempeña como segunda base y que tiene muy buena defensa. Pudiéramos estar viendo que lo elijan en la segunda ronda. Alberto Arzain, de clase A, de los medias rojas de Boston, un jardinero, tiene un total de 20 bases robadas, muy veloz, un gran partido de esta temporada, 17 empujadas, 2 honrones, 55 hits y un total de 34 carreras anotadas. Otro de los principales puertoplateños que pudiera estar siendo elegido en el día de hoy es Jefferson Rojas y el resto de los cachorros de Chicago. Rojas tiene un promedio de 2,65 en la actualidad, 48 anotadas, 31 carreras empujadas, 7 honrones, 73 y 13 bases robadas y un OPS de 742, el segundo más alto entre todos los puertoplateños. A eso que ya le he mencionado, usted le añade a Joel Hurtado, lanzador derecho de Los Angelinos de Anahen, tiene este año 6 y 5, efectividad de 5.42 en 22 salidas, 90 ponches, 31 bases por bola, 78 innings lanzadas y un WI de 1.40. Ellos 5, junto al Centerfield, que pertenece a los Yankees de Nueva York, Dauri Arias, quien en los momentos tiene un total de 6 honrones, 38 carreras empujadas, haya soñado en el que se ha robado 11 bases robadas, 52 carreras anotadas y 77 hits. Son los 6 principales prospectos de esta ciudad de Puerto Plata o de la provincia que pudieran estar siendo elegidos este año en el draft del Béisbol Invernal. Ya en los últimos años, el equipo de los Gigantes del Cibao ha sido el equipo que más prospecto de esta ciudad ha elegido en el draft. En el caso de los Gigantes, ellos tenían hasta el año pasado en su fila a José Fermín, que ahora está en Grande Liga con los Cardenales, que fue cambiado a los Toros del Este. Está Rafael Lantigua también, que está con los Gigantes del Cibao. Y también, añádele eso a la actuación de los veteranos Carlos Martínez, Erick González y Alfredo Simón, que todavía están en el Béisbol Organizado de República Dominicana. Entonces, los últimos tres que estarán disponibles para ser elegidos en el draft en el día de hoy, Gregory Durán, un infil de los Mellizos de Minnesota, Addison Reyes, un infil de los Tiregueres de Detroit, y también está Alfred Vega, Alfred Vega Vázquez de los Orioles de Voltimo, un lanzador que tiene en la actualidad 4 y 5, efectividad de 6.72 en 23 salidas. Esos son los principales o los nueve prospectos puertoplatenos que estarán en el draft del Béisbol Invernal, que se ha realizado hoy a las 7 y 30 de la noche. Nos vamos a una breve pausa y venimos con más del draft del Béisbol Invernal, porque estaremos hablando entonces de los principales prospectos y cuáles serían los primeros 6 que pudieran ser estar elegidos. Gracias por ver el video.